¿Y en la conformación de la alianza hay incertidumbre o hay una certeza? No, también en la incertidumbre, siempre en este tipo de conformación de alianza, siempre está, aún sin COVID. Sí, por supuesto, yo confío que la razonabilidad, la seriedad, la experiencia que tenemos todos los que conformamos la vida política en la provincia de Corrientes, va a ser que a la incertidumbre que ya tiene la gente, no le sumemos nosotros también la incertidumbre en la conformación, sobre todo en la propuesta electoral. Hay veces que nos empeñamos en preguntar los partidos, los partidos, bueno, sin duda que la plataforma de la conformación de una alianza tiene que ser o tiene que ver mucho más de los temas que uno cree que vienen por delante, que es la conformación de la grilla de candidatos, que también es importante, por supuesto, pero no es al revés, por lo menos desde él y no es al revés. Cumple 20 años la alianza oficialista, ¿tiene la capacidad de allornarse o modificarse o modernizarse en su futuro? Sí, la política cambia cada rato, la política cambia todos los días y en función de este cambio los partidos políticos tienen que allornarse, las alianzas tienen que modernizarse y si uno no quiere quedar fuera de la agenda de la gente, tiene que estar a la cabeza, digamos un poco, de lo que la sociedad demanda en cada momento, por eso cada campaña es distinta. ¿Cuál es su análisis de la alianza hoy por hoy? Nosotros estamos conversando, estamos hablando con el gobernador, viendo las posibilidades de poder avanzar, encerrar cuanto antes un espacio que establezca en primer lugar un equilibrio en la conformación de la alianza, en segundo lugar cuáles van a ser los grandes temas que vamos a afrontar los próximos cuatro años y en función de eso a quién va a estar dirigida fundamentalmente las acciones del Estado. ¿Es el ROECO? Nosotros estamos conversando, por eso le decía, estamos hablando con mucha razonabilidad, nosotros somos socios fundadores de ECO, nosotros fuimos los que nos incorporamos pese a que Eli tiene recién siete años cuando conformamos otro espacio político que me tocó ser también parte de aquella conducción, fuimos los que nos sentamos por primera vez a la construcción de esto que la sociedad correntina acompañó durante 20 años de manera interrumpida. Gracias. 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 Gracias.